La noche de este sábado un jornalero en aparente estado de ebriedad fue localizado tirado sobre la vía pública. Este presentaba una herida en el cuello ocasionada por algún objeto punzocortante. Fue durante las últimas horas del sábado cuando los efectivos de la policía michoacán y de la policía municipal que realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito lo vieron en la avenida Madero frente al inmueble marcado con el número 978 en la colonia Lomas de San Pablo. Pero de inmediato se aproximaron los oficiales percatándose que el hombre presentaba una herida de consideración en el cuello por lo que solicitaron el apoyo de socorristas para brindarle atención médica. Enseguida llegaron paramédicos de protección civil y bomberos municipales para auxiliar al señor Víctor Manuel G.G. de 36 años de edad vecino de la colonia Salinas de Gortari del municipio de Jacona el cual fue trasladado a un osocornio de Zamora. Hasta el momento se ignora cómo ocurrieron los hechos, situación que ya es investigada por el personal de la Fiscalía General del Estado. Informa para el 113 de Javier Magaña.